Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, los que esperan a Jehová, en la nueva esfuerza. Vamos todos a ver, con ese mismo gozo, alabando al Señor. Padre, cuando te amo, Padre, cuando te adoro, Padre, cuando te amo, Padre, cuando te adoro, Padre, cuando te adoro, para un bosque. No se lo quería, no se lo quería. ¡Vale a tu boludo! Nos sentamos, Si, 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 no se lo quería. Si, si, me voy a vivir Levantando tus manos, dile al Señor Separado de ti nada puedo hacer Nada soy sin ti, Señor Sin tu presencia Nada soy, Dios mío Sin Dios nada puedes hacer Aleluya Vamos a ver la sonida Con mucho gusto Tú eres palabra de vida 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 Si, si, me voy a vivir Si, si, me voy a vivir Si, si, me voy a vivir Arriba las palmas de los dos Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y todo lo puede en Cristo Y todo lo puede en Cristo Aleluya, 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 aleluya Si tienes gozo Alábale con vos, 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 con vos ¿Y dónde están los que esperan en Jehová? Alábale, 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 como, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos Alábale, 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 al Se gozará delante de Dios, con vaso, con vaso, con vaso, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, las palmas para tu estén, las palmas para tu estén, y es su nombre, y es su nombre, y es su nombre. Se gozará delante de Dios, con vaso, y todo lo puede en Cristo, a ver todos los que tienen fuerza de Dios, levántese. Aunque caminan no se cansarán, con edad no se cansarán, alabarán con el mismo gozo a Dios. ¡Es su nombre! ¡Es su nombre! ¡Es su nombre! ¡Ah, Cristo vive de mí! ¡Ah, vivo yo! ¡Ah, Cristo vive de mí! ¡Aleluya! 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 ¡Porque tú has cambiado nuestro ambiente, Pai!